¡Suscríbete al canal! 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 gerencia de PM, esto es lo que dice el gobernador, entendemos que las dos primeras alternativas no fueron aceptadas y ni siquiera seriamente atendidas, por lo cual nos vemos obligados a avanzar muy a nuestro pesar en el tercer punto, siempre con el ánimo de la defensa de lo público y de los intereses de Medellín y Antioquia. Gobernador, ¿un poquito displicente la respuesta de la gerencia de PM a las propuestas hechas por usted? A ver, para recordar a la opinión pública, el 17 de julio escribimos una carta a EPM dirigida al gerente, pero también a la junta directiva de EPM, en esa carta le exponemos una serie de argumentos frente a la posición que nosotros consideramos absolutamente absurda de EPM, de decir que el proyecto de Hidroituango tiene un valor presente negativo, o sea, para exponerlo a los antioqueños y antioqueñas en la forma más simple, es que no solo no vale nada, sino que vale una deuda. Entonces, ante eso nosotros le decimos, pero si eso no vale nada, entréguenosla. Cédanos las acciones, porque la gobernación tiene más del 50% y EPM tiene la otra parte minoritaria, pues cédanos eso para que no cargue con esa deuda. Y nosotros con eso desistimos de todas las demandas y pretensiones que tenemos frente a los incumplimientos de EPM. Pues recibimos, esto fue el 17 de julio, el 9 de agosto recibimos una carta del gerente de EPM, no sabemos nada de la junta directiva, porque en esa carta no se dice si la junta directiva supo de nuestra carta y la analizó, tampoco se dice que sabe de la carta o que tiene conocimiento de la carta que está mandando el gerente, pero la carta, palabras más palabras menos, no le da ninguna respuesta a nuestras tres propuestas y de alguna manera ni siquiera analiza los argumentos ni las propuestas. Desafortunadamente, nosotros estudiamos desde el 9 de agosto hasta ahora muy detenidamente los caminos y eso nos indica que la propuesta 1, que era esa sesión y desistir de las demandas, no la aceptan. La 2, que era ir a una conciliación con el acompañamiento de la Procuraduría, pues tampoco, porque no hay ningún interés en ningún tipo de arreglo, entonces tenemos que ir a la tercera en defensa de los intereses de Antioquia y en defensa de los intereses de la región en general, que son en nuestro concepto, como lo decimos allí, convergentes con los de la Nación. ¿Y eso qué quiere decir? Que avanzaremos en la demanda del incumplimiento del hito 10 y que se avanzará en el análisis de una demanda por desequilibrio económico del contrato o en una terminación anticipada del mismo. Esos son los tres frentes que ahora entran a análisis, a estudio y a ejecución muy rápidamente. Y el otro punto que queda final es que el Tribunal de Arbitramento, que está en este momento en trámite, debe fallar en noviembre. Pues ese fallo, obviamente, lo aceptamos, estamos convencidos de nuestros argumentos y continuaremos con la demanda del hito 10 y las demás. Gobernador Ceres, Juan Pablo López, les propongo que pasemos a un tema que nos alegra, que es más amable, del cual hemos hecho seguimiento aquí en Consejo de Redacción y es el túnel Guillermo Gaviria Echeverry, 100 metros para que se encuentren los frentes. Bueno, di la cifra mala, creo. No, pues sí son 100 metros. 100 metros, es que me pareció. ¿Sabe qué, Andrea, para ratificar eso? Es que me pareció. Mire esto, mire cuánto estamos. Como tan chiquito. Para hacer un símil, a ver si la producción nos ayuda a propósito de la pregunta que usted está haciendo, porque como lo dice la gente de infraestructura, estamos a un edificio Plaza de la Libertad. Imagínese. Plaza de la Libertad, a eso estamos. Claro, cuando la analicé dije, es que nos falta muy poquito. Vamos pegados. Gobernador, ¿cómo le parece eso? No, impresionante. Claro, ahí lo tiene en pantalla, miren. Ayer alguien decía que estamos a 9.8 segundos, que es lo que Usain 9.7, 9.8 segundos, en lo que Usain Bolt corrió los 100 metros. 100 metros. Sí, no, esto es una cosa que hay que decirlo, porque desafortunadamente esa es parte de la realidad o afortunadamente esa es parte de la realidad. Tenemos contrastes, temas difíciles, temas duros, la violencia siempre nos golpea y eso yo nunca dejaré de reconocerlo, pero también tenemos que tener optimismo y sembrar esperanza porque siguen, seguimos avanzando. Y ahí está, el túnel más largo de América, siempre lo diremos a los antioqueños y antioqueñas, el túnel, algunos dicen de América Latina, no, el túnel más largo de toda América, no hay uno en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Brasil, ni en México, ni en Argentina, más largo que este. Y está en Colombia, y está en Antioquia, y va a tener una connotación absolutamente extraordinaria para nuestro territorio y para el país. va a conectar a todo el área metropolitana con Urabá y a través de Urabá con el mar. Va a posibilitar, y ya lo está haciendo, la construcción del sistema portuario de Urabá, el túnel, el puerto de Antioquia y después Piscicí y el puerto del Darién. También va a permitir una absoluta transformación en la relación de siglos entre Urabá y el centro de Antioquia, porque vamos a quedar a cuatro horas. Y va a ser la columna vertebral de esa cosa extraordinaria que se está construyendo en Antioquia que se llama Médula, la ciudad larga de cuatro corazones. Un corazón a dos mil metros en Oriente, el Valle de San Nicolás, un corazón a mil quinientos en el Valle de Ahorrá, otro corazón en Santa Fe de Antioquia, Zopetrán, San Jerónimo a 500 metros en el Valle del Río Cauca y otro corazón en Urabá al nivel del mar. Eso es una gran transformación que va a generar beneficios para todo ese eje en el que hoy se ubica el 85% de la población antioqueña, el 85%, pero para todo el departamento y para buena parte del centro y suroccidente del país. Secretario Juan Pablo López, bienvenido y hablemos técnicamente sobre cómo avanzan esos trabajos. Sabemos que hay dos frentes de obra, usted nos explica dónde está uno, dónde está el otro frente de obra y cómo es estar ahí bajo esa montaña, una de las más importantes de nuestro país, esa cordillera, las implicaciones que tienen esos trabajos en ese punto. Bueno, muy buenos días Paula, a todos los compañeros de la mesa y a todas las personas que nos ven hasta ahora en Santa Fe de Antioquia. Sí, efectivamente, yo creo que el gobierno de nosotros se caracteriza por ser un gobierno ejecutor de grandes obras cuando estuvimos en la alcaldía de Medellín, precisamente con el alcalde Aníbal Gaviria ejecutamos parques del río Medellín. En ese momento fue la obra de transformación urbana más importante que tuvo el área metropolitana y ustedes recordarán que ejecutamos esa obra en siete meses. La primera palada la dimos en abril del año 2015 y cerramos la regional, lo que en ese momento pues parecía una locura y todo salió muy bien y hoy parques del río es un referente. Asimismo, hoy estamos entonces en Antioquia construyendo el túnel carretero más largo de América y lo construimos con ingeniería casi completamente local, ¿cierto? Unas firmas, entre ellas una firma antioqueña, allí tenemos cuatro frentes de obra, porque si bien lo conocemos como el túnel Guillermo Gaviria Echeverry, en realidad aquí tenemos un proyecto de 37 kilómetros, 18 túneles y casi 30 puentes, donde en uno de los sectores se encuentra ubicado pues digamos este túnel. ¿Y cómo se hace el túnel? El túnel se excava desde dos frentes, entonces un frente que arranca desde Giraldo y otro frente que arranca desde Cañas Gordas, con un método de excavación que se llama el método austriaco. Dependiendo del tipo de suelos vamos utilizando una maquinaria u otra o a veces tenemos que utilizar detonaciones con dinamita, eso nos permite ir en cierta forma excavando el material dentro del túnel y a medida que vamos avanzando vamos poniendo refuerzos con arcos metálicos y además con pernos que se anclan a la montaña. Aquí hay otro tema muy importante, es que no solamente es el túnel más largo, sino que probablemente es de los túneles que tienen mayor cobertura. ¿Eso qué quiere decir? Desde el techo del túnel hasta la parte más alta de la montaña, aquí tenemos casi 900 metros. 900 metros, o sea, cuando nuestros trabajadores y trabajadoras están allá metidos en el frontón, hay una montaña de 900 metros en la parte superior. ¿Eso es más alto que el de Oriente, el túnel de Oriente que también tiene una distancia importante? El túnel de Oriente tiene una longitud grande, pero no llegamos a los 600 metros, después sigue la línea, sobre todo porque en la cordillera central, digamos, hay mayores alturas, pero nosotros estamos superando un poco eso ahí en ese macizo de la cordillera occidental, lo que implica que las presiones de la montaña sean mayores, entonces también resulta que la ingeniería que tenemos que poner ahí es una ingeniería de avanzada, es una ingeniería de último nivel. Acá hemos tenido visitas de doctores de Austria, en Austria hay un colegio de túneles donde se gradúan doctores en túneles, donde han venido a ver esta experiencia porque definitivamente Colombia y Antioquia y su ingeniería se convirtió en un referente para los túneles carreteros en el mundo, para los túneles hidráulicos en el mundo también. Entonces venimos avanzando en esos dos frentes, esos dos frentes se van a encontrar ya en los próximos, las próximas semanas. ¿Cuánto se demora ese encuentro? Mire, estamos avanzando y hemos venido siguiéndolo por tele Antioquia en este momento, estamos entre cuatro y medio, cinco metros día, eso depende mucho de las convergencias que tenga la montaña, lo que les explicaba, porque digamos lo primero que hay que garantizar es la seguridad del túnel y de los trabajadores, entonces cuando tenemos seguridad en que las convergencias empiezan a estabilizar, damos autorización para que se siga avanzando, pero la clave de eso es que todos los días a las seis de la mañana al gobernador y a todo el equipo de trabajo nos llega el reporte diario. ¿Del día anterior? Del día anterior, entonces sabemos en tiempo real cada metro que avanzamos, cada problema que tenemos en la obra y así mismo actuamos para superarlo. Juan, eso es tan técnico, tan técnico, pero tan bacano y tan emocionante, ¿no? Eso es como ciencia ficción, porque es que pasar de esas, nuestras carreteras, usted me corrige, ingeniero, fueron trazadas por donde caminaba la mula, es decir, nuestras vías no es un secreto, fueron construidas por unos caminos reales, luego se ampliaron y se pavimentaron y pasar a esos túneles, como dice Felipe, eso es como mágico, es como ciencia ficción. Y esa ciencia ficción nos pone a hacer esta pregunta, fantasear cuándo tendremos ya los dos, esa palabra que es tan rara, el tal KLS, que es cuando se encuentran, cuándo es la fecha probable, voy a anotar aquí quién se compromete. A ver, no, con Juan y todo el equipo que ha sido un equipo extraordinario en el que participan más de dos mil personas, en todo el frente del túnel, y eso quiero destacarlo, mano de obra, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista operativo, exacto, de la región y muchas mujeres y mujeres en cargos y en responsabilidades importantísimas en el túnel, entre ellas mujeres que están en el frente de la excavación, manejando la máquina que se llama, ¿cómo, Juan? Jumbos, los jumbos. Los jumbos. La taladadora. Eso, que son las... Entonces, como Juan lo decía, estamos hablando de 4.5 a 5 metros, eso quiere decir, si uno hace la división de los 100 metros, que estamos a 20, 25 días, pero esas cosas pueden variar, ¿por qué? Por lo que dice Juan Pablo, porque las convergencias, que es como se llama, toda la presión que esa enorme montaña hace sobre la excavación del túnel abajo, cambian y pueden significar retrasos, entonces yo creo que nos podríamos comprometer a que ese cale, que es ya la luz al final del túnel, se encuentran los frentes de trabajo y queda perforada completamente la montaña, será muy seguramente en la primera semana de octubre, máximo la segunda, pero vamos a trabajar para la primera semana de octubre, estamos ya muy cerca. Bueno, pero de ahí que sigue, porque listo, ya tenemos el túnel, ya se juntaron las dos entradas, las dos bocas, de ahí que sigue, para ver ese sueño hecho realidad, ¿qué hace falta? Yo alguna vez le he entendido a usted, gobernador, que el gobernador del centro que puso el dinero que le ha correspondido, hace falta unos tales broches también, que es para ir finalizando, que son dinero del gobierno nacional para poder hacer esa otra parte de la inversión. Y el tramo que le corresponde a la nación, para poder aprovechar al ciento por ciento. Bueno, para dividir la respuesta en los dos, yo voy a hablar de qué falta, qué sigue en el túnel, igual en todo, en la conexión entre Cañargorda y Santa Fe. Entonces, ¿qué falta en el túnel? Cuando se haga el cale, ya está perforada la montaña, pero falta el revestimiento, como hemos visto en las imágenes de Teleantioquia, se va haciendo el revestimiento con cemento y con estructura metálica para tener todas las seguridades y la transitabilidad en el túnel. Entonces, revestimiento. Ese revestimiento ya lo vamos haciendo. No es que se empieza cuando se termina el cale, porque ya vamos haciendo el revestimiento desde un portal y otro portal hacia adentro. Ahí lo vemos. Ahí se ve. O sea, eso ya tiene el concreto, tiene luz, tiene los amarres ahí con hierro, acero. De los 9.73 kilómetros, de los 9.730 metros, ya llevamos más de 8.200 metros de revestimiento. Ah, muy avanzado. Porque esa es una técnica que además pusimos a funcionar en este túnel, no se hacían en los otros anteriormente. Y para finalizar, es la pavimentación del túnel, porque el revestimiento es el arco y la pavimentación es el piso, la vía. Cuando esté terminado el revestimiento y la pavimentación, el túnel está terminado en su obra física. Y eso es el compromiso que nosotros tenemos como gobierno en Antioquia, dejar ese túnel con esa terminación definitiva. ¿Qué continúa? El tema de los equipos electromecánicos, que es toda la ventilación, la iluminación para que el túnel sea operativo. Y lo más importante, la conexión en el occidente y la conexión en el oriente. Es decir, la conexión del portal de Cañargordas hacia Cañargordas y del portal de Girardo hacia Santa Fe de Antioquia. Y esos dos temas, el tema de equipos electromecánicos y los dos conexiones, se los dejo a Juan. A ver, Ceres, secretario. Sí, entonces, lo mencionaste bien, Felipe. Este proyecto mide 38 kilómetros. Sí. Y se parte en dos. Casi que 19 kilómetros lo hace la gobernación, 19 kilómetros lo hace la nación. Estos 19 kilómetros que hace la gobernación, con recursos de la gobernación y Medellín, desde el año 2015, la región puso sus recursos anualmente de manera juiciosa. De manera juiciosa. Mientras que la nación, la parte de la nación va desde Santa Fe de Antioquia hasta Giraldo, lastimosamente desde el arranque se atrasó más o menos un año y medio. La obra de la nación debió haber arrancado en el año 2019. Y no arrancó, sino hasta el año 2021. Entonces, ahí ya tenemos, digamos, un retraso importante de la nación. Dos años. Pero hoy, hoy viene avanzando la obra de la nación de manera satisfactoria, pero sabemos que le hace falta recursos y no hay hoy definición por parte del gobierno nacional para adicionar esos recursos que faltan. Eso es muy importante porque ahí estamos en una tarea desde la gobernación de Antioquia, desde diferentes sectores, pues presionando para que la región cumpla con ese compromiso. Lo mismo pasa con los equipos electromecánicos. Entonces, vienen con un retraso importante. Eso nos pone que el, digamos, el marco completo del proyecto, pues debemos estarlo buscando para el año 2025, ¿cierto? Con una situación aún, digamos, más importante que Antioquia debe liderar y es que la operación de esa vía debe quedar a cargo del departamento de Antioquia. Lastimosamente, tanto la autopista de Bello Atillo, a Barbosa, de donde usted es Don Juan, y la autopista hacia el Cauca, o sea, lo que se llama hoy Maruno, eran del departamento de Antioquia, los desarrolló el departamento de Antioquia, hoy los tiene la nación y no hay quien resuelva los problemas que tiene cada una de esas. Antioquia tiene la capacidad, así como lo hace con Túnel de Oriente, para tener grandes autopistas, para concesionarlas, para operarlas y mantenerlas. Pero además es que aquí le estamos demostrando al país, en una especie de ejercicio de reivindicación de las obras públicas, y es que las obras públicas se pueden hacer bien hechas en el cronograma, además en el cronograma, porque aquí estamos adelantados más o menos dos meses y medio en el cronograma de obra, en un proyecto de esta magnitud, así como les referenciaba Parques del Río, estar adelantados en el cronograma de obra, con una obra pública que ha tenido varios gobiernos, digamos como en su liderazgo, pues es una muestra de que se puede hacer. El contraste, por ejemplo, es el Túnel de la Línea, que todos más o menos sabemos la historia y tantos años para el Túnel de la Línea, mientras que aquí un túnel casi un kilómetro más largo, lo estamos haciendo cumpliendo los plazos y con todas las satisfacciones técnicas. Gobernador, tiene unos minuticos finales para conversar un último asunto. Sí, sí, adelante. Ah, bueno, mire, es que a las dos de la tarde, en Fredonia, Institución Educativa Normal Superior, presentación del Plan Cosecha, a la par que se hace el Consejo de Seguridad Subregional para el Suroeste Antioqueño, que tiene unos retos especiales, como hemos visto hoy, hemos visto en estos días. Plan Cosecha, un reto enorme, por lo menos 300 mil personas que llegan al territorio, que llegan a la subregión a recoger la cosecha cafetera, y eso históricamente nos ha traído retos de seguridad. Ahora el tema del microtráfico, aprovechando los recolectores, es un asunto disparado y en competencia entre diferentes estructuras listos para el Plan Cosecha, elementos importantes de ese Plan Cosecha. Sí, Felipe. Ayer hicimos el Consejo de Seguridad en Guarne para el Oriente Antioqueño. La semana pasada habíamos hecho el Consejo de Seguridad Departamental. Hoy vamos a hacer, como lo dices, el Consejo de Seguridad Subregional del Suroeste Antioqueño en Fredonia, y ese consejo está adicionalmente en el marco del lanzamiento del Plan Cosecha, que es ese plan que ya hemos desarrollado en años anteriores y que tiene como objetivo precisamente el que han mencionado, es buscar una forma de prevención y blindaje para que la cosecha cafetera sea lo más positiva para el territorio en materia de ingresos, de dinámica económica, de consolidación de la economía del café y tenga los menores impactos en términos de seguridad y convivencia. Es un reto grande, pero pues desde ya le avanza una noticia importante del Consejo de Seguridad y es que vamos a tener el reforzamiento de una unidad de Unipol de la Policía Nacional que llega directamente para el suroeste. Esto lo habíamos dicho hace unos días en la reunión que tuvimos con el ministro de Defensa en Montería, en el marco del seguimiento que estamos haciendo al plan de los tres departamentos, Antioquia, Chocó y Córdoba, y allí se había hecho el compromiso, o sea, ya esto lo habíamos informado públicamente, pero lo que podemos decir hoy y adelantar aquí en Consejo de Redacción es que ya llegó la unidad de Policía Nacional de Unipol, que es una unidad especializada. Ayer en el oriente veíamos cómo esa unidad que ha estado desde casi el primer trimestre hasta hoy en oriente y se mantiene en oriente porque son dos unidades, una que está en oriente y se mantiene en oriente y otra que llegó para suroeste y va a estar en suroeste, cómo esa unidad en oriente ha contribuido enormemente a disminuir los homicidios en oriente. Al primer trimestre estaban los homicidios incrementados sobre el año pasado en oriente, ya los tenemos con un 10% de decremento, y esta unidad de policía que llega para acompañar el plan cosecha llega también en el marco de ese Consejo de Seguridad para buscar que disminuyamos en forma contundente la cifra de homicidios en el suroeste. ¿Qué es una unidad, gobernador? ¿Cuántos hombres? Obviamente estamos hablando de gente muy especializada para atender el tema de homicidios, para hacer investigación, pero ¿de cuántas personas estamos hablando? 30, 30 unidades que llegaron ya, 30 policiales, 30 unidades, pero Unipol es una unidad como lo dice, especial, muy capacitada, que llega a apoyar a los efectivos del Departamento de Policía Antioquia que están allí, pero recordemos que en esa reunión tripartita de los tres departamentos con el Ministerio, se confirmó la llegada en octubre de 100 policías para el Departamento de Policía Antioquia, 300 para el Valle de Aburrá, 40 para el Departamento de Policía Urabá y 50 para el Departamento de Policía Chocó, eso este año en octubre, y en febrero del próximo año 200, 100 de Unipol, unidad especializada, y 100 de EMCAR, otra unidad especializada de carabineros. Bueno, ¿algo más o cerramos ya que el gobernador tiene agenda y nosotros también? Felipe, sí, pero yo sí le voy a hacer una invitación al gobernador. Yo no sé, yo como soy el optimista en la mesa, y yo soy don optimista, ¿usted por qué no viene un día y hablamos cinco cosas? Pero no hablemos ni de tuango, ni de violencia, ni de atraco, ni de muertes, hablemos de la gente que quiere ver cosas buenas. A ver, es que le pareció mal lo del túnel, el túnel está genial. Excelente, pero es una invitación especial a ese día, pueden venir los dos, es que uno tiene, mire, es que me falta lo de los parques del río, me falta lo de las plazas de mercado, me falta, tengo inundado aquí los alcaldes, vea, hoy viene el alcalde agradecidísimo por las pavimentaciones. Sabana larga viene hoy, feliz está. Lo de los parques, si usted diga, vea, voy a hablar solo hoy, cinco cosas que la gente diga, es que no está, ¿acepta esa invitación? Sí, sí, claro, aceptada, claro que ahí no hay cinco y no que hay como 50, pero empecemos por cinco, empecemos por cinco. No, pero es que realmente hay mucho que contar. Hay mucho que contar, por supuesto. Lo que pasa es que, Juan, uno no puede, ¿cómo desconoce uno una tragedia y un dolor tan enorme como el que tenemos hoy con la muerte, con el asesinato de Steven? ¿Cómo saltarnos esa realidad que nos aqueja? ¿Cómo la vez pasada, la semana pasada, cómo desconocíamos lo de Crist? Exactamente, es que es muy difícil dejar eso por fuera. Gobernador, cerremos con esto. ¿Vio el Partido de Colombia o no? Para que le metamos un poquito de deportes a este asunto. Sí, sí, pero antes recogiendo todo el tema, claro, aceptada la invitación, pero lo que hemos dicho, frente a las dificultades, enfrentarlas. Enfrentamos hace una semana el asesinato de Andrés Higuita y el secuestro de Christopher, con unidad se logró la liberación. Ahora enfrentamos el asesinato de Steven. Vamos a estar encima de ese propósito de no dejar ese asesinato impune. Envío un abrazo de solidaridad a la familia de Steven, a la comunidad educativa que lo acompaña y a los maestros y maestras de Antioquia, a todos, porque esto nos afecta a todos, porque golpear a un maestro es golpear la vida, es golpear una de las columnas vertebrales de la sociedad. Entonces, el mensaje de solidaridad, de rechazo, pero a la par siempre hay que hacerlo, el mensaje de optimismo y de esperanza. Eso, eso me gusta. Vamos para adelante. Hace apenas unos días estábamos aquí casi con los ojos encharcados con Christopher secuestrado, desaparecido, sin conocer, y a las cinco o seis horas estábamos celebrando su libertad. O sea que en medio de las dificultades hemos afrontado retos y los hemos superado. Y eso, precisamente para finalizarlo con tu pregunta, sí, yo vi el partido de la selección, por lo menos el segundo tiempo pude verlo. Antes vi una selección mejor, porque el primer tiempo no fue muy mal. No, pero... ¿Qué quieren? Pero un partido muy complejo, un partido muy difícil. La cancha estaba hecha un... ¿Potrero? Una cosa horrible, increíble. Me decían que fue por un concierto anterior. Ya nosotros en Medellín, desde la alcaldía de Medellín, cuando hicimos el concierto de Madonna, el doble concierto de Madonna que abrió el espacio a todos los conciertos de ahí para acá, ya eso está inventado, increíble, para un partido de mundial. Pero bueno, todos esos temas extra, digamos, futbolísticos, el partido muy complicado, muy duro, la selección chilena, una selección compleja, hubo mucho roce. Creo que Colombia sacó un resultado importante. Exacto. Lo Bernardo está conmigo, Felipe quería que golearan. Es que Chile... Ah, no, si no le ganamos a Chile, hermano, que es de lo peorcito que hay ahora. Bueno, se sumó que lo importante, diría el cofe. Chile, Felipe, tiene unos históricos que son muy difíciles. Pero yo difiero, gobernador, con la actual realidad de Chile. Pues a mí me da mucha pena con usted, pero ese partido había que ganar. Pero bueno, ahí está la diferencia. Pero el partido sí tuvo un costo grave, que fue la cantidad de amarillas. Claro. Ese fue el punto que no... El resultado, es un resultado positivo. Algunos quisieran más, pero el resultado que le deja a uno inquieto es la cantidad de amarillas que esperemos no nos afecten en el siguiente partido. Pero vamos para adelante. Hasta para hablar de fútbol, no le toco un tema, es fanático del ciclismo. Si nos puede hablar de Vuelta a España, nos cama aquí otro rato hablando del tema. Señor gobernador, gracias por acompañarnos. Y que tenis también. Bueno, pero nos vemos en el clásico infantil de ciclismo. Sí, señor. Se vio. Más de 5.000 niños. Eso es alegría. Y que usted lloró por Jokovic, también me contaron, pero después hablamos de tenis. Bueno. Ceres, Juan Pablo, gracias a ese hombre también por acompañarnos y detallarnos eso, repito, tan técnico eso del túnel, pero tan bacano y tan emocionante. Eso es una maravilla. Como que satisfacción que en Antioquia estemos haciendo eso. No, muchas gracias a ustedes y muy invitados al Cale y a todos los eventos de cruce que vamos a tener este año. Muy bien. Ojalá que cuando el Cale haya calentado al otro lado para que vamos a inaugurar, porque eso sí puede ser que se le bomba al gobernador. Tenemos que ir al día del Cale, hagamos el programa. Ahí en Cañas Gordas venden uno, Juan. Cañas Gordas venden un calentado. Ahí está el gerente, para que el día del Cale usted se comprometa y nos vamos para allá y montamos este sea al otro lado del Cale y después el calentado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos adquiriendo ahí varios compromisos. Vamos apuntando. Aquí voy anotando todo eso. Ojalá esa idea Cale.